La Peña Luz es Mujer Es como un beso de miel que se imagina en tus labios Cuando la tarde se adentra, la noche y sus pasos Cuando la tarde se adentra y de la luna su encanto Ven a mi boca a comer el poema en que te canto Quizás de un baile de estrellas te animas entre mis brazos A descubrir las caricias sobre el desnudo en mis manos A descubrir mis caricias sobre tu piel y mis labios La Peña Luz no sabe que en este sur hay un canto Que se despierta en la noche imaginando su encanto Como sirena en las aguas, mi sed de labios alador Amaneciendo en el alba, este sol entre mis manos Ven a mi boca a besarme Como esa esquina en el ramo Donde la rosa se luce Y al otro lado soñamos ¿Qué importan las cicatrices? Si fueron porque intentamos Ir más allá de la vida Donde el camino en que andamos La Peña Luz es mujer La Peña Luz no sabe Es ese beso de miel En este sur tan cansado Que necesita su piel Desnuda en su cama Hablando Para nacer en canción Los versos que estoy soñando La Peña Luz no sabe La Peña Luz no sabe Que en este sur hay un canto Que se despierta en la noche Imaginando su encanto Como sirena en las aguas, mi sed de labios alador Amaneciendo en el alba Amaneciendo en el alba De este sol entre mis manos Amaneciendo en el alba De este sol entre mis manos La Peña Luz es mujer Es mi bebé La Peña Luz nos sabe Y la Peña Luz no sabe ¡Gracias!